En un rancho chiquito del municipio del Carmen Había un valiente apodado, el gallo por la medalla Andaba siempre a caballo y su pistola a su lado En ese rancho vivía Rosita la más bonita Todos del rancho decían, esa mujer va a ser mía Hágase a un lado señores, esa hembra está pedida Discúlpame señores, permítame presentarle Es el gallo Quintana, hijo de los meros grandes Es amigo de los jefes y no ha sabido rajarse Le gusta la borrachera Escuchas buenos corridos Le gusta usar botas negras y su chaleco vaquero Si necesitan ayuda, aquí está su mero gallo En una tarde lluviosa El gallo estaba tomando Ya estaba poco cansado Y un poquito entrado Quiso llegar a su casa A visitar a su amada Nomás entrando al rancho Escucho cuatro balazos Que le dieron a Rosita Y la tomó entre sus brazos Él juró vengar su muerte Llorando hecho a pedazos Luego el gallo montó Para buscar al culpable ¿Cuál sería su gran sorpresa? Que fue su propio compadre Porque lo cambió Rosita Porque era bien cobarde Dicen que soy asesino Pero jamás he matado Si ya quieres problemas Te voy a dejar tirado Luego mató a su compadre Se lo tenía bien ganado ¡Suscríbete al canal!